...está agonizando por el modelo o por el sistema capitalista. No podemos permitir que autoridades municipales se presten a continuar depredando la fuente de agua. Es por eso que aquí, frente a esta municipalidad, le decimos como pueblo del departamento de Colón, no estamos dispuestos a permitir que continúen en esa campaña de entregar los recursos naturales que le pertenecen al pueblo, a empresas privadas. Las campañas, las compañías mineras continúan pretendiendo quedarse con lo que al pueblo le corresponde. Es un deber moral, es un deber cívico y un deber patriótico de esta municipalidad declarar al municipio de Socoa libre de minería y como militante del Partido de la Comunicación. Tanto en lo personal como en lo político, nosotros somos hombres de una sola palabra y vamos a seguir de frente. Moncho, esta mañana se ha ido a un comunicado por parte del estándar que anda circulando por redes sociales donde se le está acusando directamente como actor de la esquema de contenedores en el departamento. Es algo que no tiene pie en mi cabeza, pero ustedes recuerdan a los colegas, yo le le hice un reportaje hace algunos cuatro años cuando yo ni siquiera pensaba en dar en política como un periodista más que le incomodó mucho al estándar. Un reportaje que le dimos de investigación de la forma inhumana, que tratan a la gente, a los pobres hondureños que van buscando un banano de los desperdicios que vuelvan al estándar. Eso le incomodó, desde ese momento la estándar me considero un enemigo a mí, yo no soy enemigo del estándar, obviamente como periodistas todos tenemos derecho a hacer un reportaje. No pensé yo que iba a tener la trascendencia mundial que tuvo como más de un millón de reproducciones, cualquier cantidad de visitas y gente que no ha compartido. A raíz de los sueños siempre han mantenido alguna incomodidad conmigo, ahora pretenden culparme de situaciones como la quema de los contenedores, que yo la considero una operación de falsa bandera o un falso positivo, al igual que la quema de la embajada norteamericana, al igual que la quema del parque vehicular de ETH, son operaciones montadas por la inteligencia militar del Estado hondureño para criminalizar la lucha, para inculpar a los compañeros que están en lucha, pero estamos preparados. Pero yo sí, quiero pensar todavía que eso es un nivelo y que es un documento apócrifo y falso. Y espero que lo desmienta de la estándar, pero si no es así, y si es verdad, ya nosotros tenemos un equipo de abogados a nivel nacional preparados, porque yo sí voy a hacer una contrademanda, y en Honduras solo voy a agotar las instancias, entonces yo solo voy a agotar las instancias, porque mi demanda va a ser a nivel internacional, porque a estos en Honduras no les va a ganar una demanda, porque obviamente son los dueños del sistema judicial, son los dueños del sistema político, y bueno, y para nadie, nadie desconoce la historia de Honduras, en la historia de Honduras esta empresa ha puesto y ha quitado el presidente a su gusto y en todo, entonces nosotros no los vamos a enfrentar aquí, vamos a agotar las instancias en Honduras, pero les vamos a meter una contrademanda en los tribunales internacionales. Diputado, esta supuesta de anuncios a través de redes sociales se viene luego que se ha frustrado un audio suyo. Bueno, audio o no audio, eso no es ninguna prueba de convicción, ustedes en los chats de amigos mandamos audio y bromeamos, bromeamos todos, y a cualquiera se le ocurre sacar un audio y bromeamos prueba de convicción para que me estén acusando, poniendo en peligro la vida y la seguridad de mi familia, la mía personalmente, por lo tanto yo hago la denuncia pública, nacional e internacional, a los organismos de defensa de los derechos humanos que siento, me siento amenazado por esta empresa. ¿El cuadrado legal ya ha desmentido? ¿Ha tenido comunicación con usted? No, no ha tenido comunicación, varios colegas me han mandado, me han mandado el documento de que dice que es falso, pero yo no he visto un comunicado oficial, ni he escuchado la voz oficial de los apoderados de la empresa, por tanto yo tampoco quiero pronunciarme en ese sentido, en ese particular, por lo que yo digo que considero que puede ser falso, pero de ser real el comunicado estamos preparados igual. Muchísimas gracias a las palabras del diputado Ramón Soto Bonilla, en este día que se le ha surgido un comunicado que el apoderado legal de la empresa Standard Food Company ha desmentido, hasta el momento pues no ha habido comunicación oficial con el diputado Ramón Soto Bonilla. Maestros y médicos, así mismo como representantes de otras organizaciones en este momento, después de realizar una marcha de más de dos kilómetros, están frente a la municipalidad de Tocó, siempre en defensa de la educación y la salud pública, así como otros servicios. Ya han, previamente han estado en un plantón frente a la empresa de energía Honduras. Hoy el, hoy la plataforma por la salud y la educación pública le ha dado un ultimatin al gobierno a que vence hasta el mediodía, y así continúan maestros y médicos en el municipio de Tocó a Colón, en manifestación por la educación y la salud pública. Acremí, Asociación de Ganaderos, Los Pequeños Parceleros y Productores de Palma Africana, Asociación de Vendedores del Mercado Municipal, Comisión Ciudadana de Salud, Red Departamental de Transparencia de Colón, Jóvenes Estudiantes, Padres y Madres de Familia, y próximamente se incorporarán nuevas fuerzas sociales. La plataforma regional surge como una instancia permanente de denuncia y lucha unificada de los sectores organizados a la población en general con mística de lucha pacífica, como lo establece la conducción de la plataforma nacional. Nuestro propósito es defender los derechos fundamentales del pueblo, entre ellos la salud y la educación pública de la firma y de calidad, el agua, el ambiente, la reforma agraria, la soberanía alimentaria, la canasta básica, los comerciantes alquilados en la Cámara de Comercio, la energía eléctrica, la desmilitarización de la región de la UAM en todos los derechos sociales. La plataforma reconoce que la degradación de los derechos fundamentales son el resultado de la corrección y la violencia del modelo neoliberal que adquieren carácter dictatorial en el actual régimen. Las contradicciones de la estructura económica llevan décadas de implementación en el país al estilo de Colombia, y lo planteado en salud y educación intenta aplicar un modelo de fracaso que condena a la mayoría. La salud y educación son derechos humanos, constitucionales y administración pública con todos los demás derechos sociales. La plataforma llama al pueblo a organizarse e integrarse. Llamamos formalmente a los campesinos, a los productores independientes, a las cooperativas y empresas de distintas naturalezas, a los comerciantes y economía informal, a la juventud, a la mujer. Estamos agonizando por el modelo o por el sistema capitalista. No podemos permitir que autoridades municipales se presten a continuar depredando la fuente de agua. Es por eso que aquí, frente a esta municipalidad, le decimos como pueblo del departamento de Colón, no estamos dispuestos a permitir que continúe en esa campaña de entregar los recursos naturales que le pertenecen al pueblo, que le pertenecen al pueblo, a empresas privadas. Las campañas, las compañías mineras continúan pretendiendo quedarse con lo que al pueblo le corresponde. Es un deber moral, es un deber cívico y un deber patriótico de esta municipalidad declarar al municipio de Saojoa libre de minería y que vamos a seguir, que nos traiga consecuencias tanto en lo personal como en lo político, pero nosotros somos hombres de una sola palabra y vamos a seguir de frente. Mucho, esta mañana se ha ido un comunicado por parte del estándar que anda circulando por redes sociales donde se le está acusando directamente como actor de la esquema de contenedores en el departamento. Bueno, es algo que no tiene pie en mi cabeza, pero ustedes recuerdan, los colegas, yo le hice un reportaje hace algunos cuatro años cuando yo ni siquiera pensaba en dar en política como un periodista más que le incomodó mucho al estándar. Un reportaje de periodismo de investigación de la forma inhumana, que tratan a la gente, a los pobres, sus dueños, que van buscando un banano de los desperdicios que votan al estándar. Eso le incomodó. Desde ese momento la estándar me considero un enemigo a mí. Yo no soy enemigo del estándar, obviamente como periodistas. Todos tenemos derecho a hacer un reportaje. No pensé yo que iba a tener la trascendencia mundial que tuvo como más de un millón de reproducciones, cualquier cantidad de visitas y gente que no ha compartido. A raíz de los sueños siempre han mantenido alguna incomodidad conmigo. Ahora pretenden culparme de situaciones como la quema de los contenedores, que yo la considero una operación de falsa bandera o un falso positivo, al igual que la quema de la embajada norteamericana, al igual que la quema del parque vehicular de E.H. Esas son operaciones montadas por la inteligencia militar del Estado hondureño para criminalizar la lucha, para inculpar a los compañeros que están en lucha, pero estamos preparados. Pero yo sí, o sea, yo quiero pensar todavía que eso es un nivelo y que es un documento apócrifo y falso. Y espero que lo desmienta la estándar. Pero si no es así, y si es verdad, ya nosotros tenemos un equipo de abogados a nivel nacional preparados, porque yo sí voy a hacer una contrademanda. Y en Honduras solo voy a agotar las instancias. Entonces yo solo voy a agotar las instancias, porque mi demanda va a ser a nivel internacional, porque a estos en Honduras no les va a ganar una demanda, porque obviamente son los dueños del sistema judicial, son los dueños del sistema político. Y bueno, y para nadie, nadie desconoce la historia de Honduras. En la historia de Honduras, esta empresa ha puesto y ha quitado el presidente a su gusto y en tojo. Entonces nosotros no los vamos a enfrentar aquí. Vamos a agotar las instancias en Honduras, pero les vamos a meter una contrademanda en los tribunales internacionales. Diputado, esta supuesta de anuncia a través de redes sociales se viene luego que se ha acusado un audio suyo. Bueno, audio o no audio, eso no es ninguna prueba de convicción. Usted en los chats de amigos mandamos audios y bromeamos, bromeamos todos y a cualquiera se le ocurra sacar un audio y perdón de prueba de convicción para que me estén acusando, poniendo en peligro la vida y la seguridad de mi familia, la mía personalmente. Por lo tanto, yo hago la denuncia pública, nacional e internacional a los organismos de defensa de los derechos humanos que me siento amenazado por esta empresa. ¿El apoderado legal ya ha desmentido? ¿Ha tenido comunicación con usted? No, no ha tenido comunicación. Varios colegas me han mandado, me han mandado el documento que dice que es falso, pero yo no he visto un comunicado oficial ni he escuchado la voz oficial de los apoderados de la empresa. Por tanto, yo tampoco quiero pronunciarme en ese sentido, en ese particular. Por hoy, que considero que puede ser falso, pero de ser real el comunicado estamos preparados igual. Muchísimas gracias a las palabras del diputado Ramón Soto Bonilla y este día que se le ha surgido un comunicado que el apoderado legal de la empresa Standard Food Company ha desmentido. Hasta el momento no ha habido comunicación oficial con el diputado Ramón Soto Bonilla. Maestros y médicos, así mismo, como representantes de otras organizaciones en este momento, después de realizar una marcha de más de dos kilómetros, están frente a la municipalidad de Tocoa, siempre en defensa de la educación y la salud pública, así como otros servicios. Ya previamente han estado en un plantón frente a la empresa de energía Honduras. hoy la plataforma por la salud y la educación pública le ha dado un ultimátim al gobierno a que vence hasta el mediodía y así continúan maestros y médicos en el municipio de Tocoa, Colón, en manifestación por la educación y la salud y la salud pública. ACREMÍ, Asociación de Ganaderos, Los Pequeños Parceleros y Productores de Palma Africana, Asociación de Vendedores del Mercado Municipal, Comisión Ciudadana de Salud, Red Departamental de Transparencia de Colón, Jóvenes Estudiantes, Padres y Madres de Familia y próximamente se incorporarán nuevas fuerzas sociales. La plataforma regional surge como una instancia permanente de denuncia y lucha unificada de los sectores organizados a la población en general con mística de lucha pacífica como lo establece la conducción de la plataforma nacional. Nuestro propósito es defender los derechos fundamentales del pueblo entre ellos la salud y la educación pública gratis y de calidad, el agua, el ambiente, la reforma agraria, la soberanía alimentaria, la canasta básica, los comerciantes alfinados en la Cámara de Comercio, la energía eléctrica, la desmilitarización de la región de la UAM en todos los derechos sociales. La plataforma reconoce que la degradación de los derechos fundamentales son el resultado de la corrección y la violencia del modelo neoliberal que adquiere carácter dictatorial en el actual régimen. Las contradicciones de la estructura económica llevan décadas de implementación en el país al estilo de Colombia y lo planteado en salud y educación intenta aplicar un modelo de fracaso que condena a la mayoría. La salud y educación son derechos humanos, constitucionales, de administración pública con todos los demás derechos sociales. La plataforma llama al pueblo a organizarse e integrarse. Llamamos formalmente a los campesinos, a los productores independientes, a las cooperativas y empresas de distintas naturalezas, a los comerciantes y economía informal, a la juventud, a la mujer queьGs de la mujer que nos ha llevado a la mujer Muchas gracias.